Hola, soy Jessica Verdejo, soy del sector de Tatara. Hoy les voy a presentar la típica receta de las churrascas, Arte Río va a tu casa. La churrasca es de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos. Yo las conocía como orejas de finao, pero son las mismas churrascas. Para obtener una rica y sabrosa churrasca, los ingredientes son 2 kilos de harina, medio litro de agua tibia, 3 cucharaditas de sal y un cuarto de manteca. Ahora vamos a empezar nuestro proceso, nuestra preparación de las churrascas. Recuerden, son 2 kilos, serían 3 de sal. La incorporamos en la harina. Ahora incorporamos la manteca. El agüita siempre tiene que estar ni helada, ni caliente, tibia. La incorporamos en la harina. Metemos las manos y empezamos a juntarlas. Y cuando la tengas casi lista, para poder amasarlas. Hay que tener un poquito de paciencia así, hasta que logres una masa que se junte toda. Y como se nota, porque ya en tu mesa no queda nada. La tomas y empiezas a hacer en las pelotitas. Tu ahí te ayudas con el mesón. Usa celulero. Y que con algo, con un tenedor o con lo que tenga, que te queden bien hechos los oídos para que se puedan coser por ambos lados. Y teniendo las brasas preparadas, las puedes tirar. Ya dan ganas de comerse una comentequilla. Estas son las famosas churrascas de acá, de la zona de Tatara. Esta es una cultura de los abuelos y ojalá perdure por siempre, por siempre en nuestros recuerdos, en nuestra enseñanza. Y algo que es económico. Y a la vez, que no iban a decir que lo que nos enseñó los abuelos, ahora es para nuestra sobrevivencia. Para más información sigue en nuestras redes sociales. Ahora me despido, esperando que les haya gustado la receta de las churrascas de Tatara. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.